Tres sujetos armados cometieron un asalto en la tienda Oxxo de la colonia Francisco y Madero. Los delincuentes sometieron al encargado y le quitaron casi 10 mil pesos en efectivo. Los hechos se registraron a las 10 de la mañana de este jueves, momento en que los empleados reportaron el asalto a la policía. Confirmaron se llevaron mercancía y efectivo de las ventas. Los trabajadores aseguraron los ladrones llegaron a bordo de un Nissan Zuru. El tercero de los asaltantes permaneció en el exterior de la tienda. Vigiló nadie se acercara. Tras la salida de sus cómplices, se retiraron en el mismo vehículo con dirección a la zona oriente. A pesar de la presencia policiaca y el improvisado operativo que realizaron en la zona, no hubo detenidos. El hecho se denunció ante el Ministerio Público. Imágenes de Pedro Méndez, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen. Gracias por ver el video.